Para que tenga diciembre, enero y febrero, tres meses de gracia van a empezar y en marzo empezamos a recibir ya los parques de 18 meses. Bueno, esperamos recibir de todo, hay desde proyectos de tecnologías hasta proyectos de servicios, proyectos de todo tipo son los que se van a recibir. Que sean proyectos viables, que sean proyectos que van a tener un impacto en la sociedad definitivamente pero por la viabilidad del mismo. ¿Cuáles son las relaciones entre los estudiantes? Entre 18 y 29 años y tenemos dos categorías. La categoría A son jóvenes o grupos de jóvenes que inician sus empresas o sus negocios.